Chicas, ¿cómo están? Feliz viernes. Miren, hoy voy a estar grabando vlogs porque bueno, voy a estar haciendo como algunas cositas que parecen interesantes. Así que dije, bueno, voy a aprovechar y así le grabo un poquito. Hoy, bueno, ahora mismo yo estoy ya, bueno, vamos a prender un poquito de aire, me está haciendo calor. Hoy el día está tan caliente que realmente parece como que si estuviera ya en el revés. O sea, wow, como si fuera, hace calorcito como en el tiempo de Semana Santa. Y como está haciendo tanto calor, el día de hoy voy a aprovechar y voy a llevar a los niños a la playa, que ahí mismo queda como un parque de agua. Bueno, el día que yo fui al faro, bueno, de una vez verifiqué el área, ustedes saben como yo hago siempre, verifiqué el área para llevar a los niños. Entonces vi que hay un parque de agua, parque para que empiecen a jugar y ahí mismo está la playa. Entonces, bueno, dije, lo voy a llevar hoy porque mañana sábado va a estar lloviendo hasta el pueblo y de todo. Entonces dije, bueno, y además hoy está haciendo mucho calor. Parece como si fuera Semana Santa de tanto calor que está haciendo. Entonces, ahora mismo estoy en Walmart porque vine a comprar papita, juguito, agua y cosas. Ya compré el hielo y lo puse en la neverita. Tengo las sillas ahí atrás, aunque hay área de sentarse. Pero como voy a andar con los niños, prefiero como tener una silla de esa vendeza que se compran aquí. Para tenerla como más cerquita de donde ellos estén para poder vigilarlo mejor. Así que nada, dije, déjenme. Tengo el reloj aquí cargando. Grabar un poquito. Entonces vamos a entrar a Walmart, vamos a comprar la papita. Bueno, ya yo traje galletita, malvadisco. Siempre como que compro muchas cositas así porque ellos cuando... Cuando yo lo llevo para el parque o cualquier lugar, ellos lo único que piensan en comer. Entonces, bueno, yo lo que hago es que me preparo con todas las cositas que necesito, así como muchas cositas para darle ahí para lo que pasamos el rato. Está todavía temprano, ahora mismo son las dos y media como de mediodía. Ya le di comida y todo eso, así que por eso solamente voy a llevar como un snack aquí por los... Bueno, la gente lo que hace aquí, que cuando van a la playa, hay lugares ahí como para... Como para sacarme y hacen su carne, su cosa así, ya hacen tipo buffet, como muchísimas cosas. Pero yo lo voy a hacer un poquito más relajado. Solamente voy a llevar como snack y cositas que se pueden comer en el momento ahí y ya. ¿Verdad? Porque como es como pasar un ratico, yo por lo general siempre o los viernes o los sábados llevo a los niños al parque. Pero hoy voy a hacerlo diferente, lo voy a llevar igual al parque, pero lo voy a llevar al parque que está en la playa, que queda cerquita de aquí de donde yo estoy. ¡Suscríbete al canal! Miren, ya acabamos de llegar a la playa ahora mismo. Bueno, ¿qué les cuento? Déjenme contarles... Bueno, tuve que sentarme como aquí más cerquita de la playa porque... Bueno, para poder mirarlo. Aquí no hay ni una sombrita como allá. Así que para la próxima, tener que comprar una sombrilla de esa grande. Pero mientras traje la mía... Miren así, la arena. Miren, entonces estoy así porque necesito estar aquí. Bradiel y Lian se fueron para el parque de agua que está allá. Por ahí, no sé si lo vieron. Y tengo a Adriel aquí de frente, así que bueno. Me toca cuidar niña, así que por eso estoy cerquita. Te voy a mostrar como qué compré, qué hice y todas las cosas que traje. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con el parque de agua que está allá? ¿Estás bañando en la playa? Entra. Sí, yo me voy a bañar ahora. Entra, Lian. ¿No está bondada? Entra, Lian, siéntate ahí. Entra, Lian. Entra. Miren, tienen esta, así en blanco. Esto es muy bueno porque si uno la quiere pintar de cualquier color, entonces es más fácil porque está blanca. Porque muchas veces utilizamos esta, pero entonces hay que darle mucha capa de pintura blanca. Por aquí ya están como todas las cosas para Halloween, maderitas y cositas así, luces. Ahí está bien chulo. Había en Navidad de esto. Y se refleja así en la pared. Este es de Halloween, pero bueno, lo de Navidad era bien bonito también. Y lucecitas. Y guau, miren, eso se ve tan real. Miren. Ay, Dios mío. Calaveras y cositas así, pero vámonos para donde están las decoraciones de otoño. Miren estos cuadros que trajeron este año. Está muy, muy, muy bonito, miren. Guau, este está precioso, miren. Se le despegó ahí. Hicimos una decoración el año pasado de este que está muy lindo. Y miren el naranja, cómo se ve. Y este en cremita. Está hermoso. Por aquí, miren, estas ramitas de calabazas pequeñitas, están muy lindas. Por aquí más calabazas en verde. Estaba en el año pasado, al igual que estas también. Estas son nuevas, miren. Estas las trajeron este año para las que quieren decorar en este material. Este está como de moda, lo he visto mucho este año. Y este, ustedes saben que siempre se repite todos los años. Miren este letrero. Pues esto me parece ni que fuera aquí en el Dollar Tree. Miren qué bonito está. Está ese y está este con girasoles. Con girasoles de este año están súper de moda. Increíble. Y los camioncitos que siempre están de moda para esta época. Y por aquí, espantapájaros. Dos por un dólar. Oh, wow. Miren lo que acabo de encontrar. Miren esto. Oh, ¿cómo es? Miren. Oh, qué chulo. Miren. Ustedes saben que está muy de moda para el estilo farmhouse. Miren, solamente cuesta, bastante largo y solamente cuesta un dólar. Por aquí, miren estas hojitas de otoño. Más calabacitas pequeñitas. Sticker. Miren qué lindos están. Ay, miren la lucecita, qué linda. ¿Qué está esa? Miren lo cojincito, qué chulo están. Miren. Miren ese también. Ay, qué lindo está esto, miren. Está muy bonito por aquí abajo. Las cintas, las mallas, calabaza. Miren esta, qué linda. Esta con la inicial de letras. Por aquí, esta ya en el estilo más rústico. Esta creo que se la había enseñado en un blog. Miren qué bonitas están. Están muy similares a la de Hobby Lobby. Está hermosa. La de Hobby Lobby es como esta. Y esta está hermosa. Si no se la vimos este año. El obús lo vimos el año pasado. Y no estoy segura si esto lo vimos el año pasado o no. Pero está muy bonito. Tiene un orificio por aquí. Poder poner una velita. Está muy linda esa. Y me encanta que ahora este año vinieron con estos dorados. El año pasado como que lo pinté. Están más ron. Miren esta. Los espantapájaros. Calabazas. Calabazas en tres niveles. Esta con florecita. Miren esta. Estos los diseñan. Y por ahí también tienen como cositas como si quieres pintar tú mismo. Y marrones para las que van a decorar en tonos marrones. Oh, miren. No hubiéramos visto vaso este año. Miren. Este es el vaso de este año. Está bonito. Este azulito. Está hermoso. Por aquí más cuadritos. Bueno. Ustedes saben para hacer las coronas. Las bases. Y las mallas por aquí. Como este es Dollar Tree. Y al mismo tiempo Family Dollar. Así que les voy a mostrar lo que hay aquí. De otoño de Family Dollar. Toda esta área que vende un dólar. Es del Dollar Tree. Y después si cambia a Family Dollar. Entonces les voy a comentar. Miren cuántas flores hay aquí. Muchísimas. Vamos a ver. Ya esta área aquí. Que está súper desorganizada. Es más de Family Dollar. Tienen esto. Miren las lucecitas. De ojo que se están. Miren esta. Ay, miren. Esas son cortinas de luces. Ay, qué nice. Mira. Son pequeñitas. Como para la cama. Le gusta y empujar fuego. A ver. Para el área del café. Tiene que bien. O número que barato está. Salgan. 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 Salgan.